Back in E.T.V. Así, no tiene mucho que ver el título, pero es como una canción reflexiva. Muy bien. Pues, bienvenida. Adelante. Aunque las nubes cubran al sol, él siempre está, aunque no lo pueda ver. Las flores como necesitan de luz, necesitan de lluvia para crecer y ser más fuertes. Dejaré de llorar por lo que me hace falta, por lo que perdí, que no voy a recuperar. No me quiero arrepentir, no me sirve de nada, prefiero guardar en un cajón el recuerdo de tu amor. Cuando se cierra una puerta y todo es oscuridad, siempre se abre una ventana. Por donde entra la luz y puedo salir y respirar. Todo viene y permanece, menos de lo que quisiera, más de lo que debería. Pero al final se va, con el viento se va, para no volver jamás. Dejaré que el tiempo cicatrice mis heridas. Dejaré que el tiempo cicatrice mis heridas. Dejaré que el tiempo cicatrice mis heridas. ¡Aplausos! ¡Bravo! Gracias. ¡Qué bonita! ¿Quién yo a la casa? ¡Ah! ¡Los dos! Y qué atrevido también No, excelente, sí que es una canción reflexiva Pues sí, es que, bueno, por ahí dicen que el agua estancada se pudre, ¿no? Entonces, pues, más bien es dejar que todo fluya y dejarte ir con el río también, ¿no? ¿Por qué no? Muy bien, Luna María ¿Tienes alguna página web para recomendarle a nuestro público? Pues, tengo Facebook, se los dejo Es facebook.com, este, diagonal, Luna Mar, LC, y así Muy bien, ahí lo vamos a exponer muy atentamente Oye, ¿tú de dónde eres? De aquí, de aquí De la ciudad, muy bien Pues ha sido un gusto tenerte en la ciudad con Luna Igualmente A ustedes por allá, atentos de esta música bella Les dejamos saludos muy cariñosos Para que nos sigan visitando Chao Muy bien, muy bien Gracias, gracias Las flores me visitan sol Y lluvia también Y lluvia también Ay, pues gracias, ¿eh? Por favor Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias